Hablemos ahora un poco de asertividad, que es también otro concepto que me gusta mucho y pues básicamente es la capacidad de comunicarnos de manera correcta sin ser demasiado pasivos ni tampoco demasiado agresivos, sino más bien como encontrar un punto medio entre la pasividad y la agresividad, pero de tal forma que nos permita comunicar nuestras ideas y defender nuestros puntos de vista con mucho respeto hacia los demás y de manera muy, muy clara. Una persona asertiva también, pues además de saberse comunicar correctamente, puede adaptarse más fácilmente a cualquier entorno o situación y esto pues la convierte en algo muy valioso para cualquier equipo de trabajo u organización, porque se le facilita interactuar con otras personas y por ende el logro de objetivos en común también se le facilita o bueno, al menos hace más fácil la tarea para todos los demás. No se convierte en un, pues en una persona conflictiva, sino más bien una persona que ayuda, apoya y que resuelve problemas. Y una manera de reconocer si tú eres o no asertivo, pues es poner atención en qué tan frecuentemente te das cuenta sin que nadie te diga que has cometido algún error y que no nada más lo aceptas, sino que tomas la responsabilidad de él y aprendes también de eso. Mientras más frecuentemente pase, pues desde mi punto de vista es más probable que seas asertivo o asertiva, ya que las personas no asertivas piensan que rara vez se equivocan y pues no se le ven ganas, no se les ven las ganas de cambiar su forma de pensar o forma de actuar, aun cuando eso genere conflicto o hiera a otras personas. Por lo general son también muy malas para comunicarse, o sea, pues normalmente son demasiado pasivas o demasiado agresivas en su estilo de comunicación y no se adaptan, vamos, a las circunstancias o al entorno. Entonces, por eso se les complica encajar fácilmente en cualquier lugar y normalmente se convierten en personas conflictivas, que generan conflicto, vamos, donde las pongas te van a empezar a generar problemas, porque les falta precisamente inteligencia emocional, asertividad, empatía, entre otras habilidades, que, bueno, hemos estado comentando o vamos a seguir comentando a lo largo de este curso. Entonces, bueno, ese es desde mi punto de vista lo que es la asertividad. Creo que es componente fundamental, como te digo, para poder tener una buena relación con los demás, para poderte comunicar correctamente y para poder reconocer cuando tú cometes un error y corregir, aprender de ello y seguir adelante. Entonces, bueno, vamos a continuar, si te parece, con el siguiente video.